Junto a ti pasábamos Cómo me faltas en este instante Que la nostalgia ahoga en mi corazón Días y eres, cada día La razón, un sufrimiento De mi existir Tu vida, mi vida, eres tú Cada día No me dejes más En soledad Amor Estoy sola Sola Estoy sola No me dejes más Bueno, supongo que se imaginará el motivo de esta conversación. No, señora, francamente no me lo imagino. Usted anoche llamó a Gabriela, yo misma lo atendí. Ah, sí, yo llamé a Gabi porque ella llamó para la casa y que... Bueno, Gabriela es una muchacha muy inmadura. Todavía no ha terminado sus estudios y... Bueno, yo también estoy estudiando y no me considero una persona inmadura. Bueno, cuando empezó esta relación de usted, yo no estaba en Chile, estaba en Europa. Si no, por supuesto, me habría encargado de impedirlo. ¿Pero por qué? Gabi y yo nos queremos bastante. Mire, yo no tengo nada especial contra usted. Ni siquiera conozco a su familia, ni lo conozco a usted mucho, pero sé perfectamente lo que quiero para mi hija. Usted me dijo que estudiaba, ¿no? Sí, señora, estudio, estudio ingeniería mecánica. Ah, hace muy bien en estudiar, sí, eso me parece bien, pero lo que pasa es que en nuestra familia siempre nos hemos preocupado de las personas que frecuentan nuestros hijos. ¿Entiende lo que quiero decir? No, señora, francamente no lo entiendo. Ah, entonces voy a tratar de ser un poquito más clara. Quiero que deje de ver a Gabriela inmediatamente. ¿Pero por qué? ¿Podría explicarme por qué? ¿Qué podría ofrecerle? Bueno, señora, creo que ese es un problema de Gabriela y mío. Bueno, es que ahí es donde se equivoca, joven. Este no es un problema de ustedes. Es una decisión nuestra. Porque, bueno, si hemos criado a Gabrielita para que enfrente un futuro tranquilo, sin sobresaltos, no podemos dejarla librada a su suerte junto a una persona que no tiene mucho concreto que ofrecer. Pero, señora, ¿usted qué sabe de mí? No, ya le dije, no sé mucho, pero me puedo dar cuenta que usted no es la persona indicada para mi hija. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿O necesita que le dé más detalles? No, señora, no. Necesito más detalles. Ah. Con todos los detalles que me dio, me doy cuenta perfectamente de qué clase de familia tiene Gabriela. Incluso cuando yo decida casarme con ella, voy a tener lo suficiente como para no estarle mirando la cara a ninguno de ustedes. Supongo que eso también lo entendió. ¿Qué? Silvia, ¿usted sería tan amable de convidarme a una tacita de té? Ya, voy enseguida. Es necesario que encuentre otra obra. Gabriel Mena cree en mí, me admira. Y pese a todo lo que diga, Manuel Asencio respeta mi talento. Es difícil que en el teatro se haya dado una cándida más exquisita, elegante y a la vez profunda y sutil. Indudablemente, cándida de Bernard Shaw es la consagración definitiva de la gran actriz Malva del Río. Sí. Este será mi papel. Por más que le pese a Manuel Asencio. Esta será la obra. Cándida de Bernard Shaw. Sí. Estoy seguro que a Malva le encantará hacer la escala de tres peltaños. Está entusiasmada. ¿Usted la convenció? Sí, sin duda. ¿Cómo me convenció a mí? Perfecto. Hoy nos reunimos a las tres, entonces. Hasta luego, Manuel. Gracias. ¿A dónde piensas ir a las tres? Tengo una reunión de trabajo. Lo siento por tu reunión de trabajo, pero tenemos que ir al fondo. Alex y Gabrielita nos están esperando. Le prometí que iríamos con Lorena y estaríamos ahí antes de las dos de la tarde. Lo siento, no puedo. Tengo algo muy importante que hacer. ¿Importante? Oh, my goodness. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree que soy yo? Es una infeliz. ¿Pero qué pasó? ¿Te peleaste con la violanda esa? No, 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 no. Pero cuente, ¿qué pasó? No pasó nada, no pasó nada. Pasó es que... es que algún día le va a hacer tragar todo lo que me dijo, palabra por palabra. Le dieron ganas de decirle todo lo que pensaba. No, pero ¿a quién? ¿A la Gaby? ¿A quién? A nadie, a nadie. ¿Hablas? No. Ah, sí, mi papá se siente mal. Dale el mismo calmante de el mismo del otro día. Yo vuelvo a la una. ¿Vos no, y la doctora? Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué le parece la visita? Sí, la visita. Doña Pilar me encargó que lo pusiera. Oportuno, muy oportuno. Es el que ocupaba don Valerio, el 609. Ah, el 609, queda bastante distante del piso 14, aunque no tanto como yo quisiera. A doña Pilar le interesa mucho arrendarlo cuanto antes porque dice que pierde dinero manteniéndolo desocupado. Pierde pesetas, dice. ¿Y cuánto pide por él? Mire, es cuestión que se lo pregunte. ¿Le interesa por algún amigo suyo? Por supuesto, para mí. ¿No estará pensando en cambiarse? Huir, para ser más preciso. ¿Huir? ¿De la señora Menares? De la señora y especialmente de la señorita. Ah, mi Dios, de la señorita Blanca. No me la mencione, por favor. Oh, pero tengo entendido que ella la aprecia mucho. Del amor al odio hay menos que un paso. Oh, lo van a echar mucho de menos si usted las deja. No importa. Necesito hablar con la señora Pilar. Bueno, usted sabe dónde encontrarla, ¿no? Sí. ¿Cobrará muy caro? No, no creo. Lo que más le importa a ella es que sean puntuales en el pago. Sí, puedo, puedo, sí, puedo. Sí, sí. Y seguramente le va a pedir un mes de garantía. Bueno, tengo mis ahorritos. Aunque tengo, sí, tengo, tengo. El departamento está en muy, muy buen estado. Vale la pena. Y además tiene algunos muebles. Como le decía, tiene algunos muebles. Sí, no diga más, entendí todo. Blanquita, vamos. Y si usted tiene algunos ahorritos, como dice. Bueno, muchas gracias, don Serafín. Muy agradecido, con permiso. Ay, la última vez que estuve acá fue para que me ayudaras a convencer a Gaby que no se quedara con Hernán. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo te contesté que me parecía que era un problema que tenían que resolver ustedes. Ya ves los resultados. Sigo pensando que es algo que tienen que resolver ustedes. Mira, yo no creo que Hernán pueda resolverlo. En todo caso, yo voy a tratar de solucionarlo. De todas maneras, Yolanda no vine por eso. Me habría gustado que hubieras ido a la casa de mi mamá anoche. Yo tenía un compromiso. Sí, lo supe. Es que tenía muchas ganas de conversar contigo. Antes fuimos muy buenas amigas. Fuimos. Claro. Y de un día para otro, tú decidiste que habíamos dejado de serlo. No fue de un día para el otro. No. Por supuesto. Claro que lo que más me sorprende es que tú siempre me echaste la culpa a mí. Sin pensar que en realidad eras tú la que estaba tratando de quitarme algo que me pertenecía. Lorena, realmente yo preferiría no seguir hablando de este tema. No veo por qué no. Las dos necesitamos esta conversación. Pero ahora ya no importa. Claro que importa. Tú siempre me echaste en cara mi frivolidad. Lo mala esposa que fue con Hernán. Lo mala madre que fue con Gabriela. El fracaso de mi matrimonio. Sí. Es probable que yo no haya sido un éxito. Pero ¿nunca pensaste en la responsabilidad que tú tenías en todo eso? ¿Responsabilidad yo? Lorena, por favor. Yo realmente tengo cosas que hacer, ¿ah? Mira, Yolanda, yo también tengo muchas cosas que hacer. Pero creo que tenemos que hablar estas cosas. Dime una cosa, ¿tú creíste que te podías enamorar de Hernán por el hecho de ser mi mejor amiga? Creo que estás hablando estupideces, Lorena. Ah, así es que te siguen pareciendo estupideces, ¿ah? Yo nunca estuve enamorada de Hernán. No. Ah, ¿y qué era entonces? Por favor, ahora eres una mujer grande y maduraste. Reconozco que a lo mejor te da un poco de vergüenza el papel que hiciste. Claro, porque en vez de preocuparte de acercarme a Hernán, trataste de separarme de él. ¿Y? ¿Te siguen pareciendo estupideces? Pienso realmente que deberíamos dejar este asunto hasta aquí nomás. ¿Por qué? Que ahora ya no importa. Justamente por eso, pues. Porque ahora ya no importa. Yolanda, ¿por qué no somos francas de una vez por todas? Y tú, por otra parte, deja de erigirte en juez de todo el mundo y mirar desde tu palco de honor como se destrozan los demás. Y acepta que estás enamorada de Hernán. Tómalo como el consejo de una antigua amiga. Creo que no sabes lo que estás diciendo. Ay, sé perfectamente lo que estoy diciendo. Ay, seamos francas y pongamos las cartas sobre la mesa, ¿no? Y para demostrártelo te voy a decir algo. Me he propuesto reconquistar a Hernán. Qué curioso, ¿eh? Esto mismo te lo dije hace casi 20 años, creo que fue. Y casi con las mismas palabras. ¿Te acuerdas? Te dije, me gusta este tipo. Voy a hacer que me saque a bailar. Y tú me contestaste, uy, ni te vas a mirar. Fue un desafío. Bueno, ahora somos grandes y creo que podemos ser francas. Bueno, doctora Peruti, usted decidirá si vamos a ser amigas o enemigas. Piénsalo. Y cuando lo decidas, me llamas. ¡Suscríbete al canal! Mamá, ¿eres tú? No, soy yo, el lobo. Papá, viniste a verme. Sí, te echaba tanto de menos que te vine a ver. Yo también. Mi mamá no está, tenía que hacer. Bueno, no importa, salimos los dos juntos, entonces. ¿A dónde vamos a ir? No sé, pues donde usted quiera. Ya. ¿Y mamá no se enojará? No, ¿y por qué se va a enojar? No es la primera vez que salimos juntos, ¿no? No. Pero cuando llegas, tú la saludas. Yo la saludo. ¿Está lista? No, me va a poner un vestido bien bonito. No, sí está linda, sí. No, uno que tengo preparado para salir contigo. Mirá, ahí tiene revista para que no te aburra. El patito feo. Había una vez, apúrate, pues, una vez una hermosa granja con un gran corral poblado de cientos de gallinas, patos, gansos, construido a orillas de un espacioso estanque de limpias aguas. ¿Qué te ocurría? ¿Qué me ocurría? ¿Por qué? Porque te demorabas tanto en abril. Yo pensé que había salido o que te había dado un desmayo en el baño. Yo jamás me he desmayado, salgo sobre un escenario. Ah, no, yo recuerdo que ahora que... que fue otra actriz la que se desmayó en el baño de un hotel en la gira. ¿Quién se desmayó? Marina Valenti. Bastante distinta a mí en todos sentidos. ¿Qué sería de ella? Ah, no sé, ni me interesa. Lo que me interesa harás tú. Mira, yo te aseguro que por la escalera de tres peldaños vas a subir nuevamente a la gloria. ¿Qué te pasa? Ah, ya sé, no me digan nada. Te entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que entiendes? Entiendo que habiendo estado alejada de la escena durante mucho tiempo te sientas, no sé, insegura, nerviosa. Por eso es necesario que te fíes de mí. Me fío de ti. Siempre te he considerado el director de más talento. Gracias. Entonces, entrégate en mis manos. Redúcete a cero. Y déjame a mí hacer mi trabajo. ¿De acuerdo? Sí. Salvo por un pequeño detalle. ¿Qué detalle? Yo buscaré el mejor elenco. Y si no encuentro un galán en Chile, pues lo mandaré a buscar. Olvídate del galán. Ya pensaremos en eso. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Que la obra no se va a llamar La escalera de tres peldaños, mi querido Manuel. A mí me parece un buen título, sugestivo, misterioso. Y para cambiar de título, hay que consultarle al doctor. No me has entendido bien. No vamos a montar la escalera de tres peldaños, sino otra comedia. Fíjate que se me había olvidado tu peculiar sentido del humor. No estoy bromeando, Manuel. Jamás he hablado tan en serio como en este momento. ¿Entonces insistes en esa estupidez del águila de dos cabezas? No. ¿Entonces qué pretende? Voy a montar Cándida de Bernard Shaw. ¿Qué cosa? Me has escuchado perfectamente. Cándida. Fue uno de mis mejores éxitos. Hace medio siglo. Hace doce años solamente. No tienes por qué violentarte. No. Tú estás reblandecida. Decididamente reblandecida. No te sorprendes, Manuel. ¿Te puede dar un hiparto? Tu cerebro está hecho papilla. Yo ni siquiera le ayudo a haber pensado en que podías actar de nuevo. Mira, nunca creí que podías llegar a este grado de decadencia mental. Si has vuelto para insultarme, te puedes ir definitivamente. Dime qué vas a hacer conmigo, la escalera de tres peldaños y todo quedará olvidado. Tú dime que me vas a dirigir en Cándida de Bernard Shaw y podemos empezar a trabajar de inmediato. Bueno, primero vamos a ir a pasear y después vamos a ir a la consulta. ¿En la torre? Claro, en la torre tú la conoces. Ahí tengo una amiga. ¿Una niñita o un niñito? Una señora. Ah, bueno, vamos a ver si encontramos a tu señora amiga. Cárit, 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 Cárit. ¿Por qué andabas tan rápido y diste tanta vuelta? ¿Para llegar luego a comprarlo de helado? ¿Vos a ti no te gusta andar rápido? Es peligroso. Sí, es muy peligroso. No vamos a andar nunca más tan rápido. ¿Prometido? Chóquele. ¿Qué pasa? ¿Por qué no golpeaste antes de entrar? ¿Qué dices? Mira, cuando uno entra a una habitación, lo correcto es golpear. Toc, toc. Uno o dos golpecitos bastan. ¿Le vas a dar normas de conducta y de buena educación ahora? No. Pensé que ya te las había enseñado Gregorio. Bueno, ya. No es para hacer tanto escándalo. Que no se vuelva a repetir, Aidita Menares, ¿ah? ¿Tú piensas salir? Sí. Y voy a volver a almorzar. Ah. ¿Y se puede saber dónde vas a ir? Sí. Pero a su debido tiempo. Bien, iré contigo. No, Aidita Menares, por Dios. ¿Pero qué no te das cuenta que ahora no se puede dejar el departamento solo? ¿Y por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese viejo mentiroso puede entrar objetos con cosas robadas adentro y en quién sabe en qué lío nos puede meter? A ver, ¿te das cuenta? ¿Tú? ¿Tú crees? Pero, por supuesto. Así es que, Aidita, por favor, que él no entre ni saque nada. Y, ¡ojo! No vayas a dejar entrar a la Laurita esa, ¿ah? Claro que no. Después de lo que hemos vivido, se acabaron las visitas en este departamento. Bueno, muy bien. Bueno, cualquier cosa rara que veas, me la comunicas a mi regreso. Permiso. ¡Chaito! ¡Blanquita! ¡Blanquita! ¡Blanquita, no me dices dónde vas! Aló. Eh, buenas tardes, señora Dorita. ¿De veras no me reconoce? Habla Renato. Renato Valencia. Bien, señora Dorita, aunque con la conciencia un poco intranquila. No, intranquila, inquieta. Culpable. Culpable, sí, muy culpable. Es por uno pequeño objeto que acabo de descubrir. Es un objeto suyo, señora Dorita. No, no es la maleta. Eh... Es un colchoncito. Lamento no haberla llamado antes. Es que quiero rehacer mi vida, señora Dorita, en todo sentido. Mentiroso. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Me sentiría muy contento si usted me permitiera devolvérselo. Ahora mismo. Bueno, fue un momento de debilidad. Todos en la vida cometemos alguna vez errores. Pero llega el momento en que uno se arrepiente y... Mentiroso. No, perdón, señor, que me hablaba una desconocida. Ahora que lo conocí, me di cuenta que tenemos toda la razón en querer alejarlo de Gabi. No sé, es tan poquita cosa. Por supuesto. Yo se lo he dicho mil veces a tu padre. Pero no me hace caso. Como ahora le ha dado con sus aficiones artísticas. Y tú ya conoces a esa gente, ¿no? Sí. Bueno, para colmo no me pareció demasiado simpático, ¿ah? Pero, en fin, creo que ya es un problema menos. Ay, Dios te oiga, tía. Pero me da la impresión que ese muchacho es bastante insistente. Pero en este caso no va a insistir, mamá. Yo me porté bien dura con él. ¿Ah, sí? Claro, me di cuenta que tenía que hacerlo así. Porque si no, no entiende esta gente. Bueno, of course. Bueno, ¿tú estás lista? Sí, sí. Les compré algo para el camino. Además, tiene el estanque de benzina. Para que no tenga problemas. Qué amoroso. Oiga, ¿y usted no va a ir con nosotros? No, desgraciadamente no puede. No. Tiene una reunión a las tres. Entonces, imagínate, algo tan importante que deja sola a su familia. Ese es tu padre. Ahora verás que yo no exageraba cuando te lo decía, ¿no? Bueno, apúrate porque vamos a llegar tarde. Oh, thank you, tía. Oiga, ¿en serio no va a ir, papá? No, aunque tu madre lo tome con su particular filosofía, hoy para mí es lunes. Y gracias a Dios, el lunes volvió a hacer un día de trabajo. Ah, qué bueno. Bueno, pero ¿por qué no va a su reunión y después se va al fondo? Después de todo, no está tan lejos. No, ya deben estar reunidos Malva del Río y el director, afinando los últimos detalles. Además, vamos a tener que trabajar esta tarde. Es una obra compleja, difícil. Nosotros queríamos hacer otra cosa, pero Manuel nos convenció. Los directores siempre hacen lo que quieren. Se me abrió la úlcera. Por tu culpa se me abrió la úlcera. Y además me ha dado un dolor de cabeza que no puedo más. Yo no tengo la culpa de que tú te hayas tirado al suelo y luego te hayas puesto a darte de cabezazos contra la pared. Dime, ¿es cierto? ¿Cierto qué? Que quieras hacer cándida. Mira, si mi cerebro se ha convertido en papilla, el tuyo se te ha convertido en una piedra reseca. No seas porfiado, Manuel. Además, te he dicho, he tomado mi decisión. Pero ¿por qué esa comedia en otra? Porque cándida tiene vigencia en cualquier tiempo. Seguirá emocionando aunque cambie la moda o los gustos de la gente. Además, porque yo me siento en el límite preciso para interpretarla. ¿El personaje es menor que tú? No se trata de una mujer joven. Y además, sobre el escenario yo puedo dar la edad precisa. Y por último, Manuel, si me decido a dejar mi encierro para enfrentar a un público, tengo que hacerlo en una obra que me dé la sensación de plenitud total, de confianza en mí misma. Seré una buena cándida. ¿No lo crees? Seré una buena cándida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Venga, amor, espéreme aquí usted, ¿ah? ¿Tú te vas a ir? No, yo voy a ir a ver a una tía aquí al lado. No, no juegue con eso, tesoro, que esto es muy delicado, por favor. No, no juegue con esto. Mira, aquí tiene unos papeles, ¿por qué no hace un dibujo? O escríbeme una cosita, de esas cosas bonitas que escribiste. Toma, aquí tiene otro papel. ¿Para ti? Para mí, para los dos. No, para los tres, para mi mamá también. Bueno, para los tres, para los tres. Ya vuelvo, ¿ah? ¿Sí? ¿Tú tienes un minutito? Si hubieras llegado hace una hora, habrías participado de una reunión muy amistosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tu ex mujer estuvo adornando esta humilde oficina con su presencia. ¿Y vino a verme? No, vino a verme a mí. ¿Y qué quería? No, solamente saludar a una antigua amiga. ¿Y a ti qué te trae? La tengo ahí. ¿Por qué la que él era? No, a la niña, Karen. Telma volvió a tu casa. No, yo fui al hotel y me traje a la niña en el auto. Pero tú estás loco, hermano Calde. ¿De qué pretendes? ¿Vas a entregarle tú mismo la niña a la madre ahora? No, no. Pero quiero que ellas se conozcan, ¿entiendes? Pero quiero que se conozcan y ver cómo reaccionan. Y cómo, ¿qué sienten realmente una con otra? Pero que sea todo como espontáneo, natural, así, que surja, ¿me entiendes? A mí me parece que es una buena idea. Sí, claro. Podría resultar si todo funciona bien. Pero el problema no es que la niña a ti te quiere. Y sería a lo mejor terrible para ella pensar, después que tú estuviste involucrado en toda esta maniobra, ¿me entiendes? A mí no me importa lo que ella piense de mí. No. Pero me importa mucho lo que piense de su verdadera madre. Eso sí. Enán Ugarte. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo? Por un momento se asomó el enán que yo conocí hace 20 años. En el jardín infantil. Yo. Tú ya estabas en el colegio. Adelante. Permiso. Buenos días. Buenos días. Me dijeron que el doctor Enán Ugaldes se encontraba aquí. Sí, pero no está en consulta en este momento. No, yo quería hablar con él solamente. Bueno, siempre y cuando no esté ocupado. Voy a preguntar. Toma asiento. Gracias. ¿De parte de Kieller? Estela Kieller. Muy bien. Doctora, buscan al doctor aquí. Enseguida se desocupa. Muchas gracias. Silvia, ¿tiene un arco rojo que me preste? Claro. Hola, amiga del ascensor. Hola, ¿viniste a verme? No, no sabía que vivías aquí. No, iba acá. ¿Estás enferma? No. Vine a ver a una persona. ¿A mi papá Hernán? ¿Es tu papá? Sí. Papá, me encontré con una amiga. Este supremo regalado. Buenos días, doctor. Disculpe que haya venido a esta hora. Yo le había dicho que por la tarde, pero resulta que hoy llega mi abogado desde Valdivia y quisiera ir a esperarlo. Sí, claro, por supuesto. ¿Así que ustedes se conocían? Sí, hace mucho. Sí, nos conocimos en el ascensor el mismo día que llegué a Santiago. ¿Y nos vimos tantas veces? Sí, es una muy buena niña, doctor. Los felicito. Gracias. Bueno, ¿por qué no pasa, por favor? Karencita, ¿usted quédese jugando aquí, mi amor? ¿Ya? Karen, mira los lápices. Gracias, por favor, Adela. Permiso. Ay, es un encanto de niña. ¿Qué edad tiene? Ocho. La misma edad que tendría la mía. Quizá por eso es que le he tomado tanto cariño. Karen... es una mocosa estupenda. Siéntese. Siéntese. Sí, sí. Así que... ¿Su abogado va a venir a verla? Sí. Viene por el mismo asunto de mi niña, ¿no? Pero esa es una historia muy larga, doctor, y no quisiera aburrirlo con eso. Bueno, el motivo de mi visita es para conversar con usted acerca de la posibilidad de trabajar, ¿no? Sí, claro. ¿Usted me dijo que tenía experiencia, que había sido auxiliar de enfermería? Sí. No demasiado, eso sí, ¿eh? Pero me gusta mucho. En todo caso, si usted necesita recomendaciones, yo no trabajé en un hospital. Yo ayudaba en la cárcel de Valdivia. No, no, ¿quiere un cafecito? No, no, gracias. No quisiera molestarlo, de veras. No, pero si no hay ninguna molestia, si yo también me quiero tomar uno. Un cafecito, ¿sí? Sí. No me demore, un segundo me espera. Sí, gracias. Bueno. No puedo, Yolanda. Cada cosa que digo parece que me estuviera acusando. ¿Qué hago? Hernán, piensa en la niña. Piensa que cada palabra de más que digas ahora puede hacerle mucho daño. Tranquilízate. Piensa que esa mujer ha sufrido mucho más que tú. Y que tú tienes mucho que ver en lo que ella está sufriendo ahora. Afróntalo, Hernán. Te va a hacer bien. Elastique. ¿Elastique era esta? Claro, sí. Ah, esta la voy a llevar, me gustó. Ya. De esto eran dos. Claro, estas me gustaron a todas. Son muy ricas esas. Bonitas son. Este me dijo usted que era fino, ¿no es cierto? Este es un perfume francés, con un aroma muy exquisito. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. ¿Ves? Ese se los llevo también. Ya, esta era crema cuti seco. ¿Usted dijo que tenía el cuti seco? El cuti seco, sí, tiene el cuti seco. Entonces, ¿va a llevar esta crema de noche también? Pero la crema de noche se puede usar de mía. Claro, también la puedo usar de mía. Entonces la llevo. Ya. Dos, dime. ¿Dos? Dos, dos, sí. Voy a usar estas cremas. ¿Esto era el que me dijo que eran estas como cosas? Son sales, sales de baño. Ay, son saladas. Son aromáticas. ¿Aromáticas? ¿Con aroma? Con aroma. La llevo también. La llevo. Ya. ¿Qué más? Crema de noche de otro color. Esta me gustó a Jeanate. ¿Nate? Jeanate. Jeanate. ¿Va a llevar esta? Uy, esta me gustó harta, como olía. Dos, déme de. ¿Dos? Dos. ¿Dos más? No, no, dos. O sea, esta. Ah, ya. Toma dos. Ahí está. Una, dos. Esto era para, como, ¿para qué era esto? Porque no entiendo nada que está en idioma. Esta es una loción astringente. ¿Y para qué astringe? Claro, así viene para el cuti. Ah, la llevo. Ya. La llevo. Y esto, champú. Nunca había visto que sería un champú que fuera así como en crema. Yo siempre he comprado champús, esos que vienen como olía. Ya. ¿Vos voy a llevar este champú? Ya. Y llevo estos jaboncitos. Y ya estaríamos con eso. A ver, ¿un perfume más fino lo tiene? Este. Este se lo voy a llevar. ¿Ese? ¿Y con una caja tan así como...? No, este es un perfume excelente. ¿Y cómo se llama ese? Odicaland. Odicaland. Me gustó, lo llevo. Ya. ¿Me cuantita entonces? Ya, se la hago. Toda, toda. Ay, ay, ay. Odicaland. Odicaland. ¿Señor Valencia? ¿Señor Valencia? ¡Sacrosanto Madero! ¡Sacrosanto Madero! ¡Qué bonito todo! Tanto producto de belleza, tan aromático todo. ¿Me hizo la cuantita? Aquí está señora. Ah, no, señorita soy yo. Perdón, señorita. ¿Qué cuento es? ¿Ocho mil nueve? ¿Ocho mil novecientos? Claro. ¿Aquí está? Ah, acá está. Ya, ya, muchas gracias. Cancela la caja. ¿La caja? ¿Dónde está la caja? Ahí está la caja, ahí al frente. Ay, mire, la caja está al lado. No me ha dado cuenta. Acá está la caja. Y se va a hacer una, una, otra, otra, una. Ocho mil nueve. Ocho mil nueve. Ahí tiene cinco mil y acá otro cinco mil. Y abre su floración en las mañanas Para brindarle el perfume de la selva Apenas entreabres tu ventana Un momentito, por favor, señora. Que vivos son. Del sillón al avión De la tira Qué vivos son. ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Mi finado Gregorio siempre decía La sonrisa en la faz del hipócrita No es nada más que una mueca vil. ¿Tiene algún problema? Sígame. Bueno Usted dirá Es usted el que tiene que hablar, señor Valencia. ¿Y qué quiere que le diga? No tiene nada pesando sobre su conciencia. No Ya me siento totalmente liberado. ¿Liberado? ¿Sí? ¿Quiere que le cuente la verdad? Ay, por fin. Bueno, resulta que... Por descuido, yo... Cometí un pequeño hurto. Ya eso lo llama hurto Y lo declara así Sin... Sin el menor estremecimiento. Bueno, todos cometemos algún error en la vida. Así es que se trataba de un desfalco. No creo que pueda llamársele así. Eso fue solo una... Una ligereza de mi parte. Ahora lo comprendo, señor Valencia. Usted tiene alma de delincuente. Señora Ida Creo que exagera un tanto su lenguaje, mi querida amiga. Yo no soy su amiga. Jamás he tenido amistades de su condición. No me parece que sea tan grave. Mire, se trata solo de un colchón. Y ya lo devolví. Así es que usted piensa ¿Qué basta con deshacerse del cuerpo del delito? No, señor Valencia. La mano de la justicia, tarde o temprano, caerá con todo su peso sobre usted. Y ser canción Para que a mí me cantes Ser fue... Señorita 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 ¿Sabes qué? Venga, venga Estoy un poco apurada Si no tiene vuelto Yo puedo venir otro día Y me lo da y listo. No, un momentito señora El dueño va a hablar con usted, ¿ah? Señorita Soy Qué amable el dueño Le estaba diciendo a la señorita Que si no tiene vuelto No se preocupe Porque yo puedo venir cualquier otro día Y usted me lo da Quisiéramos conversar con usted Por estos dos billetes ¿Ah, sí? Son falsificados Sola, muy sola Pienso en tus besos Recuerdo esos días Que junto a ti pasábamos Cómo me faltas En este instante Que la nostalgia Ahoga en mi corazón Tú Y así eres Eres tú Cada día La razón Un sufrimiento De mi existimiento Una alegría Tú Y así somos Eres tú Cada día Cada día No me dejes más En soledad Amor Estoy sola Sola Estoy sola No me dejes más No me dejes más No me dejes más Gracias por ver el video.